Llegaste a mí como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Llegaste a mí como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Llegaste a mí con amor libre y sincero Lo que yo siento es verdadero amor por ti Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 No sé cómo explicarte Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo que siento por ti Lo único que importa Es que llegaste a mí Llegaste a mí Como una luz de primavera Con aire puro que libera mi corazón Cada día tu amor me da felicidad Cada día tu amor me da felicidad Y despiertas cosas que nunca sentí jamás Creo que nunca entenderás Lo que siento por ti 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 Hey guys, welcome to MotorWalk Thank you so much for watching my video Please make sure to like, share, comment and subscribe to my channel As I'll be uploading more videos soon Special thanks to Mercedes-Benz of Edison Here in Edison, New Jersey For making this video possible